Llegan triste noticia para la música. Sí, caray, porque la verdad es que uno de los grandes, grandes íconos de la música en general y uno de los guitarristas, los 10 mejores guitarristas del mundo, sin duda alguna, Eddie Van Halen, que en realidad sería Van Halen porque es... Es holandés. Ah, pero al final de cuentas termina siendo Van Halen porque hicieron su carrera en Estados Unidos. Murió ayer Eddie Van Halen a los 65 años, 10 años de la lucha contra el cáncer. De garganta, era un superfumón. La revista Rolling Stone lo ubicó como el número 8 de la lista de los 100 mejores guitarristas de la historia y la banda ingresó al Salón de la Fama del Roca en 2007, tocó la guitarra, el grandísimo solo de Beat It, de Michael Jackson, ese de Van Halen tocando y, bueno, muchísimos, muchísimos solos legendarios. De hecho, ¿no tiene el récord del segundo mejor solo en la historia de los solos? Puede ser, no lo sé, la verdad, pero tiene varios legendarios. Está Hot for the Teacher, está obviamente el de Jump, está el de Beat It, está el de Panama. Después tuvieron muchas broncas con David Lee Roth y cambiaron por Sammy Hagar, pero no les funcionó mucho. Pero la cosa es que... ¿Cuál es la granada, el de la derecha o el de la izquierda? No, es el del pelo corto. El del izquierdo. El otro es su hermano, que es el baterista de Van Halen. Y lo que tenía Eddie Van Halen es que él era un unnatural, como se dice en inglés. A él le regalaron su guitarra, una guitarra que medio hizo él, porque no tenía mucha lana. Y entonces empezó a hacer esta técnica del tapping, que es lo que le dio su sello característico. Pero no era por una cuestión de técnica, sino porque como que la guitarra no la llevaba y taca, taca, taca. Y eso le dio el sello característico. Es una cuestión de golpeteo. Y entonces a veces era como, ¿por qué luego golpetea y se volvió su sello? Y él lo hacía como nadie, en realidad. Natural, de manera natural. Y bueno, además 65 años es una pena. Una cosa que les puedo decir es que el primer video de rock que yo vi en la vida fue en un videocassette que me pasaron en la primaria. Y había dos videos, uno de Twisted Sister y otro de Van Halen, que era Jump. Y yo decía, ¿qué pedo con el carisma de este hombre? Porque siempre estaba sonriendo. Siempre Eddie Van Halen aparecía sonriendo hasta el último de sus días. Y es un héroe de la guitarra que se nos fue demasiado pronto. 65 años y que en paz descanse. Eddie Van Halen. Fue un video súper ochentero, súper austero. El brinco así de Lee Roth. Es que David Lee Roth, sin duda alguna, también ha sido uno de los grandes, grandes frontman de la historia. Sí, por supuesto que sí. Es espectacular, lo que pasa es que está loco. Puede haberlo espectacular. Pues sí, claro.